¿Qué necesito para certificarme? Si tienes muchos años realizando alguna actividad como servicios de atención al público, cuidado de niñas y niños, manejo de taxi, corte de cabello o incluso tienes experiencia dando clases, puedes obtener un certificado oficial de conocer y la Secretaría de Educación Pública. Para obtener tu certificado, lo que necesitas hacer es Ingresar al sitio en internet certificacion.ilce.edu.mx Buscar en el catálogo si existe una certificación para la actividad laboral que realizas Ponerte en contacto con nosotros vía telefónica o vía correo electrónico Si tu actividad laboral no aparece en el catálogo, también puedes visitar la página del conocer Informes en el sitio www.ilce.edu.mx Llama al 555010-9565 o al 5020-6500-2353 O escriba al correo certificacion-laboral-ilce.edu.mx conocer.gob.mx Ilce, innovamos para el conocimiento Gracias. Gracias.